Subir a hacer el acta y que se desaloje y que se vaya la gente porque no son las condiciones para que permanezcan acá. ¿Tiene los motivos por los cuales no está Gracini en la casa? No, no lo sé, pero bueno, hablamos con el ministro y como estando yo en este momento a cargo, creo que lo que hay que hacer es desalojar y seguir las instrucciones del ministro que nos dice que no hay condiciones para seguir. ¿Se va a reprogramar esto? Y ahora, bueno, esto tendremos que hablarlo el diputado Gracini y seguramente vendrá en un rato, pero yo no sé si en este momento había que tomar una decisión y creo que la decisión es ya avanzar en esto. Nos dijo el ministro que iba a hacer una burbuja para que pueda retirarse la gente, para darle seguridad a la gente, que los manifestantes serán más ahora y que era necesario tomar una decisión rápida y no alargarla y considero que es lo mejor. ¿Está suspendida la sesión? Sí, la verdad que es lamentable lo que está pasando, que no se pueda sesionar, pero bueno, las condiciones no están dadas y me parece que hay que preservar primero la seguridad de la gente, de los que trabajan, de los diputados, y creo que, bueno, lamentablemente tengo que tomar la decisión de, tengo que ser yo la que tome la decisión, pero bueno, no hay otra me parece. ¿Es suspendida la sesión? Sí, acabamos de suspender, ahora subo a firmar el acta. Gracias. 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 Gracias.